Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos con el continuador de una gran leyenda de la Lucha Libre mexicana Black Warrior Jr. Warrior, ¿qué pasó? Primero con los Masters Juniors, ahora con la Nueva Esparta, ¿qué hay? Warrior Jr. no es un luchador para andar en agrupaciones o en tercias, los Masters Juniors ahí están cuando quieran, ellos son hermanos de sangre, simplemente la agrupación ya no siguió, no fue por mi culpa sino porque ellos me quisieron sacar, ¿no? Se dieron cuenta de la calidad de Warrior Jr. y hoy la Nueva Esparta lo vuelve a hacer. Ahí está el tal, no sé cómo madre se llama, Troyano, Espartano y no sé cómo, si no me interesa. Hoy le mostré, está en contra de mí, desde el principio me empezó a pegar, me puso a Chris para un castigo y me da la espalda, ¿cómo quiere que lo castigue si es un castigo doble? Él me da la espalda y pues obviamente me agarró, después venía y me ganó y se molesta el señor, no importa, patadas, cachetadas, todo me dio. Entonces, ¿se quiere medir a Warrior Jr.? Aquí está Warrior Jr. para lo que él quiera, mano a mano, en super libre, máscara contra máscara, si es necesario, Warrior Jr. está para retos y retos grandes. Pues ahí están las palabras de Warrior Jr. Warrior, la verdad es que qué gran lucha y pues más adelante, ¿en dónde te veremos? ¿2020 pinta para ser un año grande para Warrior? No, llegaron, me llegaron de sorpresa, grandes cosas. 2020 va a ser el terreno de Warrior Jr. en todos lados, independientes y a las empresas grandes. Así que no se pierdan de vista al mejor Jr. de la nueva generación. Muchas gracias, Warrior. ¡Gracias!